Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío The Bots. Vamos a hablar del capítulo 42, en el cual veremos el desafío a muerte, en el cual estará Emily, Carla, Alexa y Lina. Bueno, este desafío a muerte estará de infarto. Nunca antes se había visto un desafío a muerte de este tipo, hasta el mismo narrador lo dice. Veremos que las participantes tendrán que enfrentarse incluso a la lluvia. Hay una prueba tan difícil que hasta Alexa terminará en el suelo y necesitando ayuda de los paramédicos. Para muchos, según este video que se filtró, Alexa sería la posible eliminada del día de hoy, pero esto en realidad no define nada. Porque pues sabemos que la prueba podría haber sido que ella se desmayó al final, de que terminó, o de alguna u otra manera puede haber pasado las cosas. ¿Quién sabe qué pasará en esta prueba? Que realmente vimos que el año pasado fue muy difícil para las concursantes, y este año lo será aún más porque tendrán que enfrentarse a la lluvia. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto. Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.